Música Solo quisiera que mi amor y mi dolor Se separe solo una vez Y así dejarte poder partir Quizás puedas sobrevivir Y no morir en el camino De pensamientos sin final Solo quiero un tiempo para reflexionar Si aún te amo Tanto poco es que en mi corazón ya no te noto Es tu culpa y lo lamento Tu inmadurez me está destruyendo Es que tu sabes que yo te quiero Pero este amor por ti se me está muriendo Piensa muy bien lo que estás haciendo Porque solo de ti quedaría el recuerdo De tu amor No me pongas horario y calendario mujer Yo sabré cuando volveré Esta que suena, esta que suena el celular Pero no, no te voy a contestar No me pongas horario y calendario mujer Yo sabré cuando volveré Estoy cansado de tu mal pensamiento Mujer, mujer no como de tanto cuento No me pongas horario y calendario mujer Yo sabré cuando volveré Estoy cansado, ya no tengo paciencia Hoy te tocó, sufre por mi ausencia No me pongas horario y calendario mujer Yo sabré cuando volveré Yo sé que mira, sé que mira las horas Y por ti mi vacilera se ahoga Yo te voy a contestar No, no te voy a contestar No, no me pongas horario No me pongas horario ni calendario mujer, yo sabré cuando volveré Espéreme senta la señora, que aquí estamos de parra y de goda No me pongas horario ni calendario mujer, yo sabré cuando volveré Yo sabré, yo sabré, yo sabré cuando, cuando he de volver Yo sabré, yo sabré, yo sabré, yo sabré, yo sabré cuando volveré